Hace años comenzamos este viaje, y hasta aquí el Señor nos ayudó. Tuvimos pruebas y muchas dificultades, pero su mano jamás nos abandonó. Dios ha sido tan bueno con nosotros, que jamás nos ha olvidado. Y yo canto aleluya al Rey, pues por su misericordia y gran amor, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos hoy. Hace años comenzamos este viaje, y hasta aquí el Señor nos ayudó. Salmo 147, dice el título, alabanza por el retorno del cautiverio. El versículo que más impactó en esta lectura fue el número uno, de hecho. Dice, aleluya, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán grato y hermoso es alabarlo. Muchas veces cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hemos pasado, tratamos de cuantificar las cosas buenas que nos pasan, y desechamos muchas veces las cosas malas que nos pasan. Pero si nos ponemos a pensar, entrando bien en el contexto de las cosas, las cosas malas siempre nos pasan por algo. Y yo siempre trato de pensar que las cosas malas nos pasan para poder glorificar y exaltar esas cosas buenas que solamente Dios nos da. En esta vida siempre, siempre tendremos cosas malas y cosas buenas, pero alabanza a Dios nunca debe de faltar. Tú tienes que estar en sintonía con Dios, con la naturaleza, con su amor, y darle alabanza día con día. El pueblo de Israel daba mucha alabanza, y este salmo en particular, David lo escribió cuando el pueblo regresó del cautiverio. Tenemos que tener en cuenta que Dios siempre, siempre está dispuesto a escuchar nuestra alabanza, y qué más grato que saber que alguien escucha lo que decimos. Amigo y amiga, no temas, Dios quiere escuchar que le alabas. Dios está dispuesto a escuchar tu alabanza en cualquier momento y en cualquier lugar. Que Dios te bendiga, esto dice mi Biblia. Yo soy Manu López, y espero que esta semana del estudio de Reviados por su Palabra haya sido bendición para ti como lo fue para mí. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.